Siempre que te veo entre tantas emociones Me balanceo, me desespero Estoy lejos y de frente, de mañana y de noche Sin lugar a peros, yo te escribo mil canciones Y aunque imagino mil acordes Nunca las vas a escuchar, las guardo cerca del mar Y si mañana vuelvo a verte No te me vas a escapar, me voy a hacer cargo de mi suerte Si pierdo en este juego ya no juego más No aguanto otra vuelta ni volver atrás Lo último que quiero es despedirme Pero nunca me buscas Si yo te busqué cuando estaba solo De tantas vueltas yo me vuelvo loco Yo tampoco quiero despedirme Pero nunca me encontras Seguiré en tu mente hoy ya no quieres jugar De igual modo espero que me sigas una más Si no vuelvo a verte Yo tampoco quiero despedirme Pero nunca me buscas Si yo te busqué cuando estaba sola De tantas vueltas yo me vuelvo loco De tantas vueltas yo me vuelvo loco Yo tampoco quiero despedirme Pero nunca me encontras Siempre que te veo no sé de qué vas Me evitas la mirada, no sé dónde estás Ni sé si todavía sigo en tu mente Pero ya no juego más Yo te necesitaba cuando estaba sola Dándole mil vueltas no encontraba el modo Yo quería olvidarte pero tú estás Siempre en mí